Música Hola amigos esto es Cody Masser, su canal de Pokémon Masser Estamos acá para hablar un poco de la Elite La Elite va a llegar a 10.000 puntos mañana Así que a partir de mañana vamos a tener un nuevo tope También vamos a comentar un poco de digamos lo que vamos a ganar con esos 10.000 puntos Tengo ya la imagen de esta semana para que estén preparados Y también vamos a hablar un poco de consejos Un poquito de los ajustes de fuerza que pudiéramos utilizar Para llegar a esos 2.000 puntos y poder seguir consiguiendo el máximo de las recompensas Así que es un video algo interesante, relajadito de domingo Para mañana comenzar la semana con esos 10.500 puntos Con los 10.000 puntos, digo Fíjense que acá tenemos el calendario rapidito Para que vean que mañana efectivamente vamos a tener una nueva promo Así que si ya terminaste el evento de Samina, genial Para que puedas por ahora digamos Bueno El evento de Camila que es el próximo que llegue al 9 Se va después Pudieran de repente farmear full hasta el 13 Y a partir del 13 pues Jugar ese evento Que realmente no debería ser tanto tiempo Luego vamos a estar hablando del evento ese Luego el 16 tendríamos el de Navidad Así que bueno Ya es cosa de como quieras administrarse un poquito Ok Quitemos esto de acá Y vamos a ver la infográfica O digamos la tablita Donde básicamente vamos O tenemos lo que vienen siendo las debilidades De la semana de canto O de todas las semanas de la región de canto Y bueno comenzaremos Con planta, fantasma, psíquico, acero y fuego Mucho, mucho, mucho free por ahí En el sentido de que tenemos por ejemplo A Mewtwo que lo podemos utilizar en psíquico O que podemos tratar de utilizar a Mewtwo en fantasma Y utilizar en psíquico a Mew Tenemos por ahí a Sol Galio Ojo por el lado de fuego Tenemos planta Bueno ahí si tendríamos un poquito que ver Porque también reparte con ojo Así que bueno Vamos a ver como se dan las cositas para el free Recuerden que también se puede apelar por el style Ese tipo de cosas Para las personas que no puedan O no les den el equipo para ganar Ahora Teniendo esto ya saben Cada semana pues vamos a estar teniendo un nuevo reto Digamos que estos 10.000 puntos Lo que van a hacer es quizá Complicar un poquito las cosas Pero les voy a mostrar Les voy a mostrar de hecho en una batalla Claro obviamente con un compi roto Pero para que ven que todavía si Con 10.000 puntos Tampoco es una super Super complicación Realmente si hubiera sido 1.000 puntos más Claro que hubiera Hubiera sido un poco más complicado Pero bueno Listo Vamos a pasar por acá un momentito Por acá lo tienen Lo que viene siendo Los ajustes de pre-movimiento compi Y el style Ajustados un poco A lo que viene siendo Esta nueva Elite de ¿De cuánto? De 10.000 Entonces Se me había olvidado Se me había olvidado Voy a acomodar por acá rapidito Decirles Lo que íbamos a ganar En esos puntos Que no es mucho Fíjense muy bien que Llegando a 10.000 Extra Solamente tendríamos 10 puntos de combate Y un total De 25 Espíritu De campeón Extra Eso Es todo Los puntos de combate Que están Que son esos 10 Que les estoy comentando Son a los 10.000 puntos O sea que hay que hacer 10.000 puntos Si o si Para obtener los puntos de combate Y los espíritus de campeón Van de 8.000 8.500 9.000 9.500 Y en 10 Como dije El de los puntos de combate Ok Fíjense que acá Tenemos los nuevos ajustes De fuerza Más o menos Cómo se van a ir moviendo Vamos a Comentar un poco Cómo van los ajustes De fuerza Fíjense que acá Las tres batallas Esas que están ahí Ya las hice A O 2.000 puntos Cada una La hice con ese ajuste De pre Movimiento Compi Y fíjense muy bien Que acá lo tengo preparado Vamos a ver Que les estoy dando A cada cosita El pre movimiento Compi De los 10.000 Está teniendo Reducción de daño físico De daño especial Estoy colocando Aumento ofensivo Y defensivo Que son 100 punticos más Pero Que podemos darle ahí Inmunidad Problemas de estado Obviamente Todas estas cosas Van a cambiar Dependiendo de la estrategia Que quieras utilizar Aumento de fuerza Esto es Si básicamente No te importa Bajar características Sino que simplemente Vas a reventar Aumento de fuerza Fíjense acá Que dice 7 Slash 8 Ustedes pueden Quitar este aumento De fuerza Y colocar Características aumentadas Tras el movimiento Compi Estos están 100% seguros De que van a derrotar Al enemigo Antes de hacer Su movimiento Compi Seguro Seguro Ojo Porque premovimiento Es que normalmente Si lo vas a hacer Pero Pero Obviamente Esto es como Un Digamos Salvavidas Si no Puedes colocarlo acá Que sería Lo ideal Porque le estás quitando Uno de fuerza Que no está nada mal Tenemos Aumento de puntos De salud Tenemos Inmunidad Características Curación reducida Ataque potenciador Y curación inicial Esa cosa La tenemos Solo estamos agregando Por acá Este aumento De puntos de salud Que normalmente No va Y si nos vamos Más arriba Fíjense como Quitamos el aumento De fuerza Más 3 Porque no queremos Tener tanta fuerza Sino que le damos El aumento De fuerza Más 6 Claro que va a ser Más fuerte Pero Obviamente No vamos a dejar Esta activa Ataque potenciador Tal cual lo hacíamos Antes Y reducción de movimientos Antes era así Ahora acá Movemos un poquito Por acá arriba Para hacer 1500 puntos 2000 puntos Digo Si borramos Por acá Fíjense que Lo que viene siendo El nuevo Stahl Va por este lado Reducción de daño físico De daño especial Aumento ofensivo Aumento defensivo Son cosas que tenía Antes Luego saltamos al 10 Que viene siendo 6, 7, 8, 9, 10 Un aumento defensivo Un aumento de puntos De salud Recuerden que acá Lo que importa Es que ellos Caigan solo Acá no importa Hacer daño Por eso le subimos Defensa Le subimos salud También le estamos Dando la 17 Que sería 12, 13, 14, 15, 6, 7 Bloques de críticos Porque como les digo No hacemos daño Tenemos aumento ofensivo Que es el 19 Pasamos al 22 Este es 20, 21 22 Esta reducción De punto inicial Para nosotros Tiene que tomar en cuenta Que su equipo Ahora si tiene que tener Como curarse Preferiblemente Curarse Bastante bien O sería lo ideal Para que aguante Más el equipo En general Le estamos dando Casillas Que no afecten Tanto El daño del rival Para que igual Podamos aguantar Con el stall Más puntos de salud Si le estamos dando Un poquito de fuerza Si le estamos dando Un poquito de fuerza Porque obviamente Tenemos que hacer Los puntos en algún lado Tenemos reducción De la barra De movimientos Que es Ese que está acá Y 27 Que es aumento De puntos de salud Básicamente Se parece mucho Solamente le damos Un poquito de fuerza Y que tenemos Menos salud Nosotros Hay que tomarlo En cuenta Totalmente Nosotros tenemos Que ir con un equipo Que tenga bastante Sustain Que se pueda curar Muy bien Para poder hacer Los stall A 2000 puntos Ok Vamos a retomar Este por acá Vamos a hacer El ajuste Que está utilizando Vamos a colocar Este no Porque la prueba Que voy a hacer Va a ser Me van a poder Hacer el movimiento Compi Porque esta Digamos Batalla Hace el movimiento Compi Rapidito Porque está El contador Reducido Por acá Tenemos Inmunidad Características Curación Reducida Ataque Potenciador Curación Inicial Me faltó Un punto De salud Fíjense Que llegamos Por 5400 Por acá Me está faltando Luego del 16 Estaría Viniendo el 24 Que es este Que está por acá Me está faltando Algo más Me está faltando Algo más 15 y 6 Me está faltando Alguna cosa más Vamos a ver De nuevo Tenemos el 1 El 2 El 4 5 6 Estamos colocando El 7 8 9 10 11 12 Y 13 Tenemos por acá 15 y 16 7 18 20 Vamos a ver Me estaría faltando El 20 Sería No Vamos a completarlo Con lo que tenemos Ah Claro 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 Cosa mía Fíjense Que venía Este Que está por acá Que es el 24 El 26 Lo estaría dejando En el 5900 Que son 1400 puntos Y cuánto falta Para llegar a 2600 Que es aumento de fuerza Lag mío Ok Vamos a hacer este combate A 2000 puntos Obviamente tengo a mi Lunala Que obviamente está rota Pero bueno Obviamente van a tener que utilizar Sus compis Bueno Sus compis Bueno Vamos a ver Que tal le va Con 2000 puntos Con ese pre-movimiento Comi Entre comillas Porque aquí Si me va a pegar Movimiento compi Pero bueno Yo voy a tener La capacidad De hacer El daño Necesario Acá me pueden hacer Obviamente mucho daño Estoy utilizando Un tanque Que no debería Ojo Estoy utilizando Un tanque Que no debería Pero ahí vamos Ahí vamos Fíjense que vamos Con el movimiento Comi Pero muy bien Lamentablemente No se activó El siguiente Super eficaz Estoy utilizando Tres compis De Alola Básicamente Para Digamos Poder Sacarle provecho A mi habilidad Pasiva Maestra Y fíjense Que ahí voy Tranquilito Vamos a ver Si Por hacer cualquier cosa Mimimos al rival Ahí le hacemos Vamos a ver Será que llega Ok lo hicimos Antes de llegar Su movimiento compi Creo que tiene Inmunidad sueño Creo que si Creo que si lo tiene Tiene inmunidad sueño El reuniclus Muy buen daño Fíjense que ya viene El movimiento compi Acá es donde puede estar Lo peligroso Porque recuerden Que si me va a hacer El movimiento compi A diferencia De lo que normalmente Debería Que es no hacerme El movimiento compi Lo que pasa Es que bueno Este ajuste Queda así Acá A mimir Todo el mundo Se viene Probablemente El ataque Desde la derecha Vamos a ver Vamos a ver Ah Ok me pegaron Que si me deberían pegar duro Vamos por Jens Que le deberíamos pegar bien Exacto Y ahora vamos Con el movimiento compi Ok Claramente Mi equipo está Bastante roto Bastante fuerte Pero fíjense que Han visto Mis videos de 1500 Han visto los videos En general De 1500 Y a 2000 puntos No es que vaya a ser Tan fácil Pero tampoco Va a ser tan difícil O sea que realmente Creo que pueden Despreocuparse un poco Despreocuparse un poco Las personas Que les costaba hacer Mucho Los 7500 Obviamente Hacer 10.000 Les va a costar Ahora En relación A lo que vamos A ganar extra Que son 25 espíritus de campeón Y 10 puntos de combate Si se van a ir quedando Poco a poco atrás Son 40 puntos de combate Nada más al mes Si no puedes Tampoco te mueras Intenta hacerlo A 7500 Primero Poco a poco 8000 8500 Lo que quieras Pero con calma No se vayan A estresar Ok Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió Creo la super mega animación Ah no Salió aquí Me está tapando a mi Bueno las redes sociales Son las que acaban de salir Y ahora si Aquí YouTube Hola que pasó Aquí estoy detrás De el Suscríbete al canal Espero que te haya gustado El video Ahí tienes las dos Los dos gustes De fuerza Que pudieras utilizar Como les dije La imagen De la semana de campeones Ya está en las redes sociales Así que vayan a echarle un vistazo Y bueno Saludos por acá A las personas que comentaron El video de lanzando joyas Por Necrosma Que está genial Vayan a verlo Lo tienen en la tarjetita Borsak También tenemos a Andorés También tenemos a Juan Antonio Dubkru Víctor Kiawe Claudens Polar Marco Renzo Elfi Kali Muchísimas gracias a todos Ninja Kevin Muchísimas gracias No se olviden que acabo en la descripción Están los links para ir a la comunidad de Telegram Y de Discord No se vayan a perder eso Porque hay muchísima gente Activa Además los miembros del canal También lo tienen acá abajo Conviértete un miembro Y puedes ver algunas cositas Que saco un poquito antes Ok Eso es todo Chao Van a ver Chao 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 Gracias por ver el video.